Luego, un alien y un tren. ¿Esto es un tren? ¿Esto es de Oxys de Velocidad? A ver. Es una bala muy creativa de poner, de Oxys de Velocidad. Y hola a todos, soy Johnny y bienvenidos a un video más de 8 bits R. Y hoy, hoy, vamos a saber el resultado de uno de los retos que les puse a ustedes en Pokémon Duel una vez. Les dije que ponen el video Splatoon a llenármelo de Pokémojis, así que voy a intentar adivinar los que pongamos aquí. Y la cosa es la siguiente, no pensamos en una parte de esto y es en que me digan cuál es realmente el que estaba. Así que para la próxima, en este video, en los comentarios de este video, pongan el Pokémoji que quieren que adivine. O sea, ustedes ponen emojis y que ellos signifiquen un Pokémon. Entre más creativo, mejor, aunque no se emocionen demasiado, digo. Y luego le dan Enter, 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 Enter. Lo ponen punto, 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 punto. Lo ponen punto, Enter, punto, Enter, punto, Enter. ¿Qué explicación, Johnny? ¿Qué explicación? La cosa es para hacer una super línea larga y luego ponen el nombre para que yo tenga que tocar mostrar más para que me salga. Pero bueno, vamos a empezar y vamos allá. Yo solo he visto ese primero que está ahí, esos pingüinos que están abajo, que asumiré quién es. ¿Piplu? ¿Piplu? Ok. Pero no he visto los demás, no le he puesto atención a los demás. He hecho todo lo posible por no ver los demás, así que vamos a ir de uno en uno. Intentando adivinar qué es. Voy a intentar ir rápido porque son un montón. Y están ustedes que hagamos otro video como estos. Y que pongan las cosas como les dije para que se vean... Ustedes entiendan. En fin. Eso. Son dos, cuatro, seis, ocho pingüips. Bien. ¿Ryquaza? ¿Un dragón? Explosión. ¿Ryquaza? Tiene pinta de Ryquaza. ¿Cómo no voy a pensar en Ryquaza? El primero es Empolion. Ese me queda claro. El de Hayfaber, eso es Empolion. Y el segundo, el segundo sí que es Ryquaza. Ese sí, ese sí. Porque hay un rayo. ¿Ryquaza? ¿Ryquaza? ¿No? ¿Eh? Ok. Eh, Squirtle. Pero, pero... Pero de roya. ¿Qué caray? Creo que puede ser Squirtle. No sé. Luego tenemos Ballena. ¿Rey? Oh, wow, wow, wow. Eso se está poniendo más sorprende. Cabe lo que esperaba. Y mucha agua. A ver, Ballena. Inmediatamente uno se va a ir a Wade. Ah, Wade Lord. ¡Lord, Lord! ¡Wow, wow! ¡Dios mío! Mis cinco para cinco para ti. Ok. Jigglypuff. Una pelota, un micrófono y alguien durmiendo. Muy bien. Dios, Dios, Dios. Es un gato. Huellas. Esto no sé qué carajo es. Una bellota y hay hielo. No sé si es más de uno. Ojo. Por lo que veo, siendo como medio gato, siendo huellas, siendo el hielo. Weavile. Eso es lo que me se me ocurre. Puede ser. Sí, no. Tal vez. Esto es un escorpión. Una araña eléctrica. Ah, pues a ver. No, mentira. Este galbántula debe ser. O si no, este, la pre-evolución. Dice Johnny, muéstame tu pollito jugoso. Esto no es un Pokémon. Pero bueno, pusiste a Blaziken a la par. Y este es mi Pokémon favorito. Ok. Fantasma. Ah, ah, ah. Este. Driflum. Driflum. Uno de los dos. Boom. Ey, esto no está tan mal. Creo que me va a costar más o que iba a ser más críptico. Nicholas Berry dice, a ver si esta la adivina. Saludos desde Chile. Ok, saludos a ti. Es una rana. Este no sé si lo voy a adivinar. No es grenilla. A ver. Es una rana. Un caparazón. Una concha. Un caracol. Una caracola de algún tipo. Y un dragón. Ah, ah, ah. Bueno, lo de rana no lo sé. ¿Por qué es anfibio? ¿Gudra puede ser? ¿Gudra? Sí. Pensé que me pregunté para todos ustedes. Es una bobosa y es dragón y es anfibio. No lo sé. No lo sé, pero me suena. Eh, Raikou. Ok, aquí hay varios. Me gusta esto. Fuego, fuego rápido. Raikou. Oh. Empoleon. Eh, what? Eh, una señora en bicicleta con un pollo. Ah. Eh, robot. Es que robot. Cuando vi robot, honestamente pensé en Golurk y... Y su línea en general. Pero la luna... Me piensa pensar en Darkrai, pero al mismo tiempo hay un puño. Pero hay alguien corriente. Ese está muy... No, ese sí. Ese me dejó fuerte. Paloma de fuego. Talonflame. Sí. Adivina, Johnny. Raikou. Raikou. Ya se lo explicamos. Ya se lo explicamos. Ajá. Siguiente. Ok. Este. Cabra y electricidad. Gold Simulator. Un enchufe. Este. Raikou no creo que sea. Es que es una cabra lo que puso. Porque si yo le he puesto Raikou, le he puesto un gato o un perro. Que es lo que normalmente la gente pone. Un tigre, tal vez. Un lobo. Cabras. Ah, Ánfaros, tal vez. Ánfaros. Sí, Ánfaros. Eh, Blastoise. No. What? Siempre los... ¿Por qué? ¿Por qué? Si van a ver mis unboxings de cartas de Pokémon, van a ver que cuando abrí la caja de Vinasaur, creo que fue, le dije Blastoise. O al revés. No entiendo por qué lo sigo mezclando. Pero bueno, Vinasaur. Nunca me había pasado eso hasta acá. Ese unboxing me dejó mal. Pero en fin, la siguiente. Sarsir. Sarsir es una chica, una reina, una princesa. Este... Rezar, religión y plantas. ¿Tal vez tipo planta? Religión. Al que esté rezando. Es muy raro. Ah, Lurantis. Esperen, esperen, esperen. Sí, Lurantis. Una mantis religiosa. Eso es. Espero que sea eso porque está muy así. Siguiente. Adiós a Pokémon dice... Dios mío. Esperen que no lo están viendo. Dice, nota la primera generación, los tres. Buen video. Muchas gracias. Primera generación, los tres. Ok. Eso es una muy buena pista. Pero bueno, vamos a ver con cuál nos... Eh, Hunter. El segundo es Hunter. El segundo es Hunter. Las manos separadas, el fantasma y... Es Hunter, es Hunter, es Hunter. Ok, ok. Tenemos uno, tenemos uno. Luego, muerte, carne y mundo. Hay que decir, ese primero no tengo mucha idea. Honestamente. Mewtwo se me viene a la mente. Tal vez por ver el planeta siempre está como esta idea de Mewtwo sobrevolando en el espacio. No sé por qué razón esa imagen existe tan fácilmente, pero lo de carne es que no estoy seguro yo de la vida. El último es Omastar, creo, ¿no? Es un caracol con los ojotes. Así que creo que esos dos están bastante bien, fácil de adivinar. Pero el primero es que un... 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 Cráneo... Carne... ¿Kabuto? Es que... What? Siguiente, carajo. Aarón dice... Bueno, nos pone estos. Eh, una sola... Un solo hormiga. Durant. Mm? Ah... Una vaca. ¿Tauros? Mm? ¿Milton? No sé. Eh, un mono de lucha, Infernape. Y un pingüino helado. Eh, Articuno puede ser, porque Empolion... Empolion no es de hielo. Empolion es agua cero, ¿no? Agua cero. Eh, creo que... Creo que... Esas son mis respuestas para ti. A ver, luego, aquí hay algunas respuestas. Dicen, ¿no te todos son tipo hielo? Pues... Wow, 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 wow. Vaya pista la tuya. Eh, Abomasnow. El tercero. El segundo... Suicuno es de hielo. Um... Un perro de hielo. Un lobo de hielo de algún tipo. Un lobo de hielo. Un lobo de hielo. ¿Cuál Pokémon existe que sea un lobo de hielo? No hay ningún Pokémon que sea un lobo y de hielo. O algo similar a un lobo. Un zorro, un... ¿La muerte de hielo también? A ver, a ver, a ver. El lobo de hielo. No se me ocurre a nadie que sea un zorro, un lobo o algo por el estilo. ¡Ah! Momento. Nine Tills de Alola es de hielo. Nine Tills de Alola es de hielo. ¿Será Nine Tills de Alola? Interesante. Interesante. Nada mal, nada mal. Y espero que los adivines. Saludos desde Perú 5. Hay por aquí que nos puso Jared. Perdón que estamos con más zoom y entonces me pierdo ahí un poco, pero ok. Espero que los adivines. Ok. El primero, eh... Asumo es fantasma. Lo de... Leengo de nuevo. Y los sueños. Así que asumiré que es Gengar. Me inclino más a ese Gengar. Esto es Infernape. Definitivamente. Un mono de lucha de fuego. Luego una pelota, eléctrico, explosivo y ¡boom! Tiene que ser Voltorb o Electrode obviamente, pero voy a decir que es Voltorb. Luego dormir y princesa. Ajá. Siguiente. Luego, este, Sabdos. Ese último de Sabdos, sí o sí. Este, el rosadito, el que es una pelotita, Musharna se llama. ¿Cómo se llama Musharna? Vamos a... Vamos a googlearlo. Solo porque creo que sé. No estoy googleando en tipo de Inacid. Musharna. Tengo bien el nombre. Sí, Musharna, Musharna. Bien, 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 bien. Me acuerdo, me acuerdo y todo. Dice, a ver si sabes cuál es. Clefki. Y otro, otro por si las moscas, dice Diego Gabriel. Este, un perro. Ah, de hielo también. La verdad es que este de Diego termina siendo algo tal vez como Snizzalo o algo por el estilo. Es que otro gato de hielo. No se me ocurre, la verdad. Y ese es cosito. ¿Puede ser algo relativo a siniestro? No tengo idea, no tengo idea. Siguiente de Skylander 84. Dice, el gatito y dices Meowth. Así es. Luego, este, Juan Carlos dice, adivina. Uno de mis Pokémon favoritos está fácil. Ese es Serperior, sí o sí. Saludame, Johnny. Dime que soy bien suculento. No, 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 no. Espera, muestra menos, muestra menos. No vi, no vi, no vi. Se los prometo que no vi. Vi que había algo más abajo y no sé si él lo hizo. Pero Didier, eso es justo. Nadie lo vio. Yo juro, yo diciendo. What? Yo jurando que ustedes ya lo vayan a ver. Pues bueno, le di leer más y apareció otra oración abajo en el que creo dice la respuesta. Esto mismo que hizo Didier, dejar espacios y luego que abajo está la respuesta para que diga a mostrar más sin que se vea. Es lo que tiene que hacer. Dice, salúdame, Johnny, y dime que soy bien suculento. No, no, así es. Es una mosca, bueno, una abeja, un insecto, digamos. Fuego, una estrella. Alí sorprendido. Y un trofeo. Al pensar bicho e insecto, uno piensa inmediatamente en la gente. ¿Volcarona puede ser? Sí. Sí, es mi respuesta. Es que bicho y fuego, ¿a quién más voy a meter en eso? ¿Hay alguien más? Ahorita no recuerdo a nadie más. ¿Qué dice? El Pokémon que todos queríamos en el Jinbook volcar... ¡Lol, lol, lol! Sí era, sí era, sí era. Bien, bien, bien. Eh, aquí ya varios, ya varios se pusieron con la manera en la que es. Muy bien todos ustedes. Dice, este, fuego, gato, fuego. Es mi favorito y es de la primera generación. Respuesta abajo. Arcanine puede ser. Por lo hecho es como un tigre es lo que está poniendo. Bueno, no es un gato, es un tigre lo que puso. Así que Arcanine es como mi respuesta puede ser. Así que ahí va. Dice Growlithe o Arcanine Peder es el mejor. Muchas gracias. Hay que decirles, estoy viendo que son muchos los que faltan. Así lo que vamos a hacer es que en el próximo episodio vamos a sacar a los que nos restan de esto y los que pongan en este, en este, en los comentarios de este video para poder hacerlos todos porque esa es la idea o la gracia de la cosa. Pero bueno, hay un dragón y viento. Dragón. Cuando uno pone ese dragón inmediatamente uno va a pensar Rayquaza. Es que es la realidad. Pero no sé si vaya a ser Rayquaza en este caso. Vamos por el huracán, es lo que más extraño me, me extrañado me deja. Aunque hay que pensar, también Rayquaza es el que calmó a Groudon y a Kyogre. Así que podría ser Rayquaza en este caso. Y va a decir tal vez algo como Lugia porque es volador. Aunque sí cree que no es dragón, pero tiene la pinta de... Va, 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 va. Ok. Infernaver es el de abajo. Chimchar, digamos Chimchar. Y el de abajo abajo es Greninja. Eso me queda claro. Es sapo, agua y ese simbolito ahí japonés para... Hashtag Shinobi. Pokémon dice, una chica, princesa o corona o reina o algo así. Y tipo planta. Hay dos cosas de planta que puse. No sé si alguna tenga que ver con algo. Pero... Una chica... ¿Sarina puede ser? Esa sí que no tengo mucha idea. Esta sí que no tengo mucha idea. Luego está... Este es Rayquaza. Otra vez. Y de nuevo, un rayo, el dragón, una nube, el mal tiempo. Y Sceptile, estos son. Este es el otro Sceptile. Red... Ey, ey, ey. Octillery y... Y se me va el nombre del pececito. Ay, ahorita no me acuerdo el nombre del pez. No me acuerdo el nombre del pez ahorita. No es Relicant. No sé por qué tengo Relicant en la cabeza. Bueno, ustedes saben de quién estoy hablando. Ahorita no lo tengo en la mente. Ustedes saben de quién estoy hablando. A ver si lo adivinas, Johnny. Es Storkoal, creo. Creo. Oh, oh, ojo, ojo. Hay acero en esto. ¿Hitran? Creo que es Hitran. Sí, 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 sí. Porque puede haber puesto fuego. Y Tortuga y Fuego nada más. Pero puso Volcán. Además que reitero, hay acero. Storkoal. Eh, what? Es Hitran. A ver, luego dice por acá. Solo diré que... Que nerfearon su mejor ataque. Que nerfearon su mejor ataque. Darkrai. Ay, porque veo mucha oscuridad y sueños. Eh, no me acordaba que nerfearon su mejor ataque. A ver, el de enfermo con el espiral esta no tengo idea de quién sea. Estoy muy honesto. La pelota con brazos. Tengo teorías, pero ya va. Luego, tenemos escudo y espada fantasma. Esto es este... Age Slash. Que se llama. No me acuerdo cómo se llaman todas las evoluciones, pero sé por dónde va la cosa. Eh, luego. Eléctrico y niño. Un chiquito. Pikachu. Luego, una vaca por mil. What? Te dan evolutiva. Este... Una llave inglesa con... Inglesa? Bueno. Esta con un ojo. Otra con dos ojos y dos llaves. Cuatro llaves. Es... Veldum. Sí. Sí, sí, sí. Es Veldum. Porque solo tiene una parte. Luego está Metan, que tiene las dos partes. Y luego está Meta, que tiene las cuatro patas. Y los dos ojos igual. Ah. Ok. ¿Cuántos faltarán? A ver. Voy a fijarme ahorita cuántos faltan. Este, planta. O bueno. Un cactus fantasma. Trevenant puede ser. Hay algún cactus. Ah, Cacturn. Cacturn. Ok. No es fantasma. Pero Cacturn. Cacturn. Me suena más a ese. Ok. Vamos a hacer tres más. Literalmente tres comentarios más. Recuerden. Los que estaban. De que me faltan. Vamos a verlos para el próximo episodio de esto. Hagamos de otro video de esto. Siempre que cuando lo apoyen, haremos más de estos. Viene. Este. Un sapo y una palmera. Esto me da a pensar Binazor. Es un sapo grande con una palmera en la espalda. Luego. Una vaca endemoniada. Obviamente es Mealtank. Eh. No. ¿Cómo se llama? Terrakir. Luego. Un alien. Y un tren. Esto es un tren. Este es de óxido de velocidad. A ver. Es una manera muy creativa de poner. De óxido de velocidad. Este. Luego está. Otra vez Infernape. La cantidad de gente con Infernape. Brutal. Y Torko. Definitivamente. Es Torko. Luego. Una fácil. Porque no pude hacer a Farfetch. Este. Poner un pajarito y un puerro. No hay un puerro o algo similar. Un puerro. Un. No sé. Una ramita. Bueno. En fin. Eh. Una fácil. Porque no pude hacer a Farfetch. Este. Mewi. Mewtwo. Siguiente. Él puso en comentarios. A veces. Ahí se van a fijar. Eh. Luego dice. Y esta es la última que vamos a hacer hoy. Que es de cero. Dragnil. Que tiene a Infernape. O a Chimchar. A Empolion otra vez. O a Piplup. Y. Esto. No sé que. Se supone que sea. ¿Qué es eso? Un mouse. Un hueco. Un hueco. Un hueco. Ah. Solo era uno. Pero me inspiré. Dice. Un hueco. Es un fantasma. Lengua. Es que. Pienso en Gengar. Cuando. Más que nada. Por lo del hueco. Particularmente. Porque Gengar tiene esta cosa. Que se hunde en el suelo. Y se va por ahí. Me recuerda a eso. Pero bueno. Eso es todo por ahora. Si les gustó este video. Muy extraño. Déjenle su like. Que la verdad es que lo apreciamos bastante por acá. Este. Y nada. Si quieren participar en uno de estos. Pongan su Pokemoji abajo en los comentarios. Y recuérdenlo. Cuando ponen el comentario del Pokemoji. Dejen espacios. 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 Para que no se vea el nombre de quien es. Porque quiero que ustedes mismos. Le digan quienes son. Para tener certeza de esto. Porque nadie hemos pensado en eso. Cuando hicimos el reto. Pero bueno. Es todo por ahora. Nos vemos muy pronto con más. Y en el próximo video. Adiós. Adiós.